Ha terminado la etapa regular del torneo apertura del fútbol mexicano y ha dejado ya constituida la liguilla, la recta final del mismo. Pero habrá que pisar la pelotita y analizar un poco lo que nos ha dejado este torneo en 17 jornadas. Fundamentalmente de cara al próximo clausura 2013, tres equipos muy comprometidos con el fantasma del descenso. Querétaro que logró su primera victoria del campeonato en la última fecha frente al Puebla. El propio Puebla que terminó cambiando de técnico y culminó con uno alterno. Y los rojinegros del Atlas que bajo la batuta de Tomás Boy que había reemplazado a la pájara Chávez no ganó un solo partido. Tres candidatos para el descenso en el próximo torneo. Del otro lado los fracasos rotundos de los Pumas que cambió tres veces de técnico que trajo refuerzos muy importantes y que quedó al margen. También lo de los Tuzo del Pachuca con Hugo Sánchez. Y los ocho equipos clasificados a la liguilla con estos emparejamientos. Toluca-Guadalajara, Yolos-Monterrey, León-Cruz Azul, América-Monarca. Revelaciones de esta etapa regular del campeonato. Sin lugar a dudas León recién ascendido y complaza Copa Libertadores en la fase previa. Yolos de Tijuana, el equipo de Antonio Mohamed que termina segundo con los mismos puntos pero con leve diferencia de goles con respecto a Toluca. Que volvió a confirmar después de dos años sin liguilla, cuatro torneos cortos y con la llegada de Enrique Ojitos Mesa que es un equipo realmente siempre llamado a ser campeón. Faltaba solamente el ejecutor, en este caso Enrique Mesa. Se fue Tigres, habrá nuevo campeón. Santos no pudo clasificar, entre otras cosas y Chivas y Monterrey. Gracias a los beneficios de este sistema de competencia con menos de 50% de efectividad están en la fiesta grande del fútbol mexicano y porque no pueden ser campeones. Será motivo de otro comentario, de otro análisis, de otro videoblog porque es bastante más largo si es este el mejor sistema de competencia y no aboga y no invita a la mediocridad futbolística en un campeonato como este. Sigue en deportestelemundo.com. Lo invitamos también a compartir sus opiniones a través de nuestro videoblog. Gracias, hasta la próxima.